Largaron el premio Miss Bador, primer turno. Salen muy juntas, trata de hacer la delantera el 1, pequeña ventaja sobre el 3, abierta se viene desempeñando el 6, más abierta gana posiciones el 10. Las competidoras recorrieron ya los primeros metros de carrera, por dentro el 1 mantiene ventaja sobre el 3, abierta carga el 6, más abierta se viene desempeñando el 11. En línea con el 13, más abierta corre el 15, frente ya a la señal de marcatoria de los 500 metros, varias competidoras vienen luchando por la primera ubicación, pasa a comandar las acciones el 6, sacando ventaja sobre el 10, más abierta corre el 11, abierta carga el 15, por dentro se manda el 1 con el 12, último 250 metros de carrera, continúa la lucha en la vanguardia, abierta el 10 por dentro, insiste el 1, más abierta se viene desempeñando el 11 con el 15, por dentro el 12. Último 50 metros de carrera, continúa la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza por la primera ubicación, 1, acciona con ventaja sobre el 10 y cruzaron el disco.